ahora en panamá ¿Lala, mi Srubis? ¿Lala? ¿Lala, mi Srubis? ¿Puvi? ¿Puvi, no teiseis? ¿Puvi? ¿Puvi, no teiseis? ¿Puvi, papá? ¿Puvi, papá? ¿Lalı papá? papá no Ibu, Ibu...Ibu... Ibu, Ibu... ¿Papi estás aquí, Pubi? ¿Papi estás aquí? ¿Papi? ¿El hijo es mi hijo? ¿Papi se llama? ¿El hijo es mi hijo? ¿Papá? ¿Papi se llamaeymente? ¿Papá? ¿Papá? Mi amor, mi amor Mi amor ¿Como te lo llamo? Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor